Hemos participado en otros lugares como Libertador, Sauce, también en partes de Goya y les debíamos las visitas, así que bueno, fueron invitados varios, solamente pudo asistir Libertador, el club real local y nosotros municipalidad, así que bueno, como usted dijo, es mixto y es participativo, o sea, no es competencia y bueno, estamos acá disfrutando del día, nos tocó un día lindo, gracias a Dios, el terreno lindo, se puede jugar hockey, que es lo que más nos preocupa a veces acá, el tema de las canchas, y bueno, agradecer a todos los que participan, a todos los que vinieron y a los que acompañan como público. Ojalá Dios quiera que esto vaya creciendo, ¿no es cierto?, y se puede el día de mañana poder tener una cancha, ¿no? Sí, ojalá, eso sería lo ideal, tener la cancha propia de hockey, bueno, bueno, vamos a seguir soñando y esperemos que se haga realidad. Con un hermoso día, con las mamis, todo el grupo familiar que vienen a acompañar a sus niños en este encuentro. Sí, como pueden ver, el hockey está creciendo bastante en esquina, no sé si pudo filmar, hay de todas las edades, de los más pequeños hasta los más grandes, hasta mamis hay participando en algunos equipos, así que bueno, vuelvo a decir que el hockey está creciendo en esquina y esperamos el apoyo de todos, y agradecer el apoyo y la colaboración de mucha gente que, como dije en la nota anterior, que siempre está colaborando cuando hacemos beneficios, y nada, gracias a ustedes por venir y estar siempre presentes también. Ojalá Dios quiera que pronto se pueda hacer una cancha, o ocupar una cancha de estadio, ¿no es cierto?, ¿por qué no? O una cancha por lo menos, si no es sintética, que es lo ideal, que esté en condiciones para jugar al hockey. Como en la que tiene, bueno, hasta acá tenemos Goya, tiene Sauce también, ¿no? Tiene Goya, Sauce, como siempre contamos, tiene el sintético, y bueno, nosotros también tenemos un número gigante de jugadores que creo que ya es hora de... Tenemos el semillero que tiene Libertador también, ¿no? El semillero de Libertador, ¿cuántos neles tienen Libertador? Nosotros tenemos aproximadamente 86 chicos. ¿86 chicos? Ya prácticamente ya es. Todas las categorías, el proyecto de cancha de pasto sintético Libertador ya está concreto, ya está, el intendente ya para principio de año va a empezar la obra, ya nos prometió, ya está firmado, todavía no, porque las medidas en el club Cava todavía no nos dan para ser dentro del club, entonces están buscando otro terreno, por eso no se están haciendo... Pero ya está el proyecto, así que bienvenido, así que es algo, un avance muy importante para los chicos. Encima vemos la cantidad de chicos desde el más pequeño hasta el más grande. Sí, el más chiquitito tiene tres años en Cava, que practica hockey, y así tengo señora de 50 años también practicando. Qué lindo, ¿no? Vaya en crecimiento. Claro, Libertador es una ciudad, un pueblo muy vecino, que son prácticamente, nos sentimos como de local, así que vamos a compartir y nos gustaría que pase lo mismo con nosotros, o sea, tener nuestra cancha. Es un deporte más que se le dé difusión, ¿no es cierto? Sí, por eso siempre le agradezco, le agradecemos a todos los medios que están ahí presentes siempre con nosotros, a través de radio, notas, audios, y ustedes que siempre están.